Como parte de las acciones que realiza la Fuerza Pública para prevenir la Comisión de Delitos contra la Vida y contra la Propiedad, un motociclista armado con un revólver de dudosa procedencia fue detenido en la zona de Puerto Jiménez, aquí en la zona sur de nuestro país. De acuerdo con el reporte policial, el sujeto transitaba por la comunidad de Bambú, cuando varios oficiales que efectuaban un control vehicular abordaron a un motociclista, quien fue identificado como de apellido Méndez. El conductor de la moto portaba una cangurera, dentro de la cual llevaba un revólver calibre .38 especial, el cual no presentaba ni serie ni marca, además de que el sujeto tampoco contaba con permisos de portación de armas de fuego. Tras solicitar la dirección funcional del fiscal de turno en Golfito, este ordenó detener al sujeto y remitirlo a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de Corredores, la cual lo podría procesar por el delito de portación ilegal de arma permitida.